Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este episodio de El Jardín del Alma. Justo vean la imagen de ahí atrás, atrás de mí. Es un par de amigos entre ellos y ahí está Emigdio, mi maestro de bonsai, el que tiene el sombrero, que él es Emigdio. Con él he aprendido bonsai todos estos años. Parte de lo que vamos a ver ahorita incluso es imagen de su vivero, imagen de sus árboles. Y aquí en el Museo de Bonsai Yonaka en Atlixco. Como pueden ver, es una colección impresionante de bonsai, la que tenemos acá. Entonces, cuando tengan oportunidad, por favor visiten el Museo Yonaka en Atlixco y van a tener un maravilloso viaje al mundo del bonsai. Y empezaba yo con esa imagen. Ya se metieron estos muchachos. Porque el tema del día de hoy es la amistad. El tema que vamos a ver el día de hoy, o que vamos a charlar el día de hoy en El Jardín del Alma, es el tema de la amistad. Y es increíble. Mi mujer, Maru, le llama Diosidencias. Y justo es una Diosidencia el que yo esté aquí visitando el museo, visitando Emigdio, platicando con él, que además de ser mi maestro, es una amistad que tengo el gusto de tener desde hace ya bastantes años. Y hoy llegó un amigo suyo que le está llevando una obra, la obra de la parte frontal del museo. Y tienen ellos 56 años de amistad. Y estábamos platicando historias porque resulta que su amigo trabajó en las mismas empresas en las que yo he trabajado, Volkswagen, Nissan y demás, él como contratista. Y conocemos gente en común, diferentes generaciones, por supuesto. Yo, los hijos, él, los padres. Y esos lazos que se van haciendo en la vida a través de la experiencia, a través del proceso de aprendizaje y del caminar simple y sencillamente por la vida es parte de lo que nos va definiendo. Y entonces, hoy que estamos viendo o que estaremos platicando con respecto a la amistad y voy a ir recorriendo el museo mientras eso ocurre. No tengo la mejor perspectiva, pero ahorita que me dé la vuelta, vean. Esta es parte de la colección privada de Migdio aquí en el museo. Pero bueno, el tema de la amistad es impresionante y se manifiesta además a través de los árboles. No nada más por esos encuentros que tenemos con personas con las que podemos tener coincidencias en la vida y con las que podemos además generar proyectos y podemos ir construyendo. Y justo estábamos comentando que muchas de las personas con las que este amigo de Migdio trabajó, hoy son sus amigos. ¿Qué pasa con los árboles y cómo podemos ir definiendo el tema de la amistad? Los árboles, y esto es parte de los resultados de una investigación hecha en Alemania que está escrita, está escrita en el libro La vida secreta de los árboles, escrita por un guardaboz que es Bole a partir de investigaciones de una universidad alemana. Lo que ocurre básicamente es que los árboles forman sociedades, los árboles se interconectan, los árboles a través, es impresionante la red de colaboración que existe a través de sus raíces. A través de sus raíces se apoyan, se ayudan, colaboran, cooperan, se comunican, se avisan de amenazas, se mandan nutrientes, se mandan azúcares para que puedan mantenerse con vida si es que alguno de ellos está enfermo o está en una situación crítica. Tienen una red de colaboración, tienen una red social impresionante. Se comunican a través de frecuencias vía aérea, está medido a través de estas investigaciones de esta universidad que emiten diferentes frecuencias a través de las cuales se avisan y se comunican, por ejemplo, de probables amenazas. Cuando hay, por ejemplo, un tema en donde hay un bicho, hay una plaga que está empezando a llegar, se avisan y generan su estrategia de defensa. Establecen quiénes van a ser los árboles que van a recibir la plaga y a través de las raíces se suministran nutrientes para poder apoyar, para que ellos aguanten, en lo que todos los demás tienen tiempo para poder preparar la química necesaria para poder repeler la plaga. Así es el esquema de colaboración en los árboles. Y una de las cosas que me encantó cuando estuve viendo este libro es el concepto de amistad, porque resulta que en estos bosques ancestrales, y déjenme ver por aquí algún bosque que tenga en medio para poderlo comentar y platicar, no nada más colaboran a través de las raíces, no nada más colaboran a través de la comunicación vía aérea con la emisión de frecuencias, sino que además, voy a ir a otra sección del museo, sino que además generan lazos de amistad. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, lo que muchas veces hemos visto con parejas que tienen muchos años juntos. Cuando un árbol se muere, muchas veces el árbol de junto también lo hace, poco tiempo después. Y eso a veces ocurre incluso también entre las personas. En este proceso de investigación notaron, por ejemplo, que en las relaciones sociales de los árboles, cuando dos árboles crecen juntos, los lazos de amistad se pueden identificar a partir de ese crecimiento. Y no porque crezcan juntos, sino porque respetan el espacio de cada uno. No compiten por la luz. Esa es la definición básica de amistad en términos de los árboles, de acuerdo a este libro que les estoy comentando. Los árboles en la naturaleza no compiten por la luz. Permiten en medio, en esos bosques, que haya un complemento, que la luz se pueda distribuir de una manera adecuada para que permita el crecimiento de cada uno. Miren, estoy en otra sección del museo. Déjenme hacer un paneo para mostrarles estas bellezas. No compiten por la luz. Los árboles generan un espacio a través del cual pueden tener una posibilidad de crecer en conjunto, crecer de manera ordenada, permitir el espacio de la luz, permitir el desarrollo de nutrientes y acompañarse y apoyarse durante la existencia. Para mí esa es una hermosa definición de amistad. Y en esa definición de amistad es justo lo que acabamos de platicar con Emigdi y con su amigo. Ese amigo que les platiqué hace rato, que hoy coincidió. No tenía planeado, de hecho, venir acá, tal cual. Ayer se me ocurrió. Justo había invitado a un amigo. Y al llegar, nada más me puse a platicar con Emigdi un buen ratito, sino que llegó su amigo de 56 años. Y es justo esa definición. Me estaba platicando todos los contratos que hizo, las construcciones que hizo en las diferentes plantas en las que trabajó. Y es súper interesante porque al final de cuentas eso fue lo que ocurrió con él. Se hizo amigo de muchos de los clientes con los que trabajó. Hizo construcciones y finalmente era un proceso colaborativo a través del cual simple y sencillamente fue germinando el fruto de la amistad. con una colaboración y una cuestión real de conexión. Vean aquí este hermoso pirul. con una relación a partir de la cual, sí, está padre, marco. Así es. Me preguntó Emigdi o por ti, que dónde andabas. Este, entonces, esa relación de amistad y ese crecimiento y ese permitirse, esta es la sección donde Emigdi o da talleres, miren, ahorita con sana distancia solamente admite a seis personas por taller. Este, esa relación de amistad a través de la cual puede pasar el tiempo y el espacio y el espacio y ahí veo a Vico, mi gran amigo, mi bro. Este, esa relación de amistad pudiera pasar, pudieran pasar muchos, muchos años, incluso, ¿no? Tengo amigos que a veces no he visto en muchos años y que parece que no pasa el tiempo cuando nos volvemos a encontrar y cuando volvemos a conectarnos. La amistad trasciende el tiempo y el espacio. La amistad trasciende los intereses y los momentos específicos de la vida. La amistad trasciende, este, todo lo que puede significar a veces, este, lo momentáneo, lo instantáneo. La amistad son esos lazos profundos que se generan como los árboles que se conectan a través de las raíces. Son esos lazos profundos y a partir de esos lazos profundos se va generando, hola Rubén, se va generando todo un proceso de conexión, de crecimiento, de desarrollo, hasta el punto en el cual muchas veces, como se ha observado entonces en la naturaleza, este, incluso hay partidas simultáneas. Así que hoy estamos transmitiendo desde un lugar para mí entrañable, desde el Museo Yonaka, aquí en Atlixco. Este, simple y sencillamente quiero mandarles un abrazo a todos los amigos que la vida me ha regalado. Desde esa hermosa amistad con Maru, que nos llevó durante 10 años a ser los mejores amigos hasta que nos casamos. Este, y que ha fructificado, ¿no? Esa amistad en una relación padre y maravillosa, este, con dos críos hermosos. Y esa amistad con Vico, con Caro, que por ahí la veo también, con cada una de las personas con las que nos hemos encontrado en la vida. Este, podría enumerarlos, pero la verdad es que me voy a llevar mucho tiempo y no tiene, no tiene, ni me puede fallar la memoria. Entonces, ustedes saben quiénes son, están en mi corazón, están en mi pensamiento. Les mando este, ese afectuoso saludo. Y reitero, ¿no? El proceso de la amistad lo podemos vivir. Es muy interesante porque Migdio no tiene bosques. Ando, busco y busco un bosque y no tiene. El proceso de la amistad, al final de cuentas. Este, ¿cómo se llama? Cálmate, gordo. Este, entonces, tenemos básicamente el proceso de la amistad a partir de esa conexión profunda. De alma a alma, de corazón a corazón. Así como los árboles también se conectan y colaboran. Les voy a enseñar la parte del vivero. Sí, está hermoso, Mayra. Cuando puedan, vengan para acá. Este, en Atlixco, Museo John Naka, con Migdio. Migdio tiene 40 años dedicado a enseñar y a hacer bonsai. Este es parte del vivero, miren. No están los pre-bonsais. Que vende para poder ir también ingresando a su esfuerzo y a su proyecto del museo. Pero bueno, ese es el tema de la amistad y los bonsais. Ese es el tema de poder disfrutar la vida en compañía con los amigos que la vida nos ha dado y el poder colaborar y el poder permitir que cada uno pueda recibir su rayo de luz para poder crecer y poder crecer todos juntos. Y ya. Eso sería todo por el día de hoy. Me despido. Este, por más que recorrí el museo, no encuentro un bosque. Pero la imagen de este webinar es justo la de un bosque. Y ese balance y ese equilibrio que forman entre ellos permiten hablar de esos lazos, lazos de amistad. Así que cuando vean dos árboles juntos en la naturaleza, obsérvenlos. Porque están formando una amistad, una relación, una conexión. Porque así como nosotros, ellos también, ellos también se conectan. Muy bien. Pues muchas gracias. Daré un paneo final. Quiero que vean, por favor, este hermoso ficus. Vean. A ver, si lo puedo. Ahí está. Vean las raíces. Vean el crecimiento. Vean el tronco. Vean la estructura. Está hermoso. ¿Ok? Por aquí está trabajando algunos, algunos olivos. Emilio. Vean. Está hermoso. Por aquí tiene a una Eugenia. Mira, María. Calla. ¿Cómo le hacen para no competir? Es interesante. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. Porque cuando se entrecruzan las ramas, fíjense bien, cuando se entrecruzan las ramas, termina habiendo un pleito por la luz. Y en un pleito nadie gana. Es la neta. Nadie gana. Todos pierden. Todos perdemos. ¿Por qué? Porque finalmente acuérdense que no hay una rama fuerte que pueda crecer a la sombra de otra rama fuerte. Una de las dos terminará debilitándose y muriendo. Entonces es un proceso en donde también vamos entendiendo que cada uno tiene su lugar. Y entonces en esa distribución han desarrollado la sabiduría para entender que en un pleito todos pierden. Y recuerden, por un lado vivimos en el paradigma darwiniano de que solamente el más fuerte sobrevive, pero en management natural y en la red humana creemos más bien en lo postulado de Lamarck, en donde dice que aquella especie que mejor colabora es la que más sobrevive. Entonces, por eso la red humana es una red colaborativa. Muy bien, pues si no tienen preguntas, dudas y después de haber hecho este hermoso paneo, así es, no compiten. Este, pues me despido de esta transmisión. Les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Felicidades a todos los papás. Mañana que es Día del Padre. Nos vemos hasta la próxima transmisión de El Jardín del Alma. Ay, del tocón que todos mantuvieron vivo. Esta es una historia hermosa y sí, me parece una historia padrísima para poder despedirme de la transmisión. ¿Cómo nació esta investigación en Alemania? Este guardabosques, Wolle, estaba básicamente recorriendo el bosque como lo hacía cada día y empezó a notar en sus recorridos que habían unas piedras nuevas o ubicadas que había un poco de musgo con algunas rocas que parecía que estaban como fuera de lugar que él no había identificado anteriormente. Estas rocas cubiertas de musgo estaban distribuidas alrededor, a cierta distancia de un tocón. Un tocón es un tronco que ya fue básicamente podado. ¿Ok? Y por el estado de descomposición de la madera del tronco y el tamaño del tronco, que era un tronco bastante grande, tenían calculado que ese árbol había fallecido o había sido podado 500 años antes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando se detuvo a observar con mayor detenimiento esas rocas extrañas que estaban surgiendo por momentos, se empezó a dar cuenta que no eran rocas, sino que eran retoños. y cuando escarbó se dio cuenta que eran retoños de un árbol supuestamente muerto 500 años antes. Mandó llamar a esta universidad de Alemania, que no me acuerdo qué universidad fue. Hicieron la investigación y descubrieron la red de colaboración que había por debajo de la tierra. Los árboles de alrededor y seguramente había sido un árbol importante dentro de la jerarquía o dentro de la organización o dentro de la sociedad de ese bosque. Los árboles de alrededor lo mantuvieron vivo 500 años. Le mandaron nutrientes, le mandaron azúcares para que pudiera mantenerse con vida hasta que tuviera la energía suficiente para poder retoñar. Y todo lo que se estaba viendo como esos nuevos brotes alrededor eran los retoños 500 años después de haber sido derribado. Esto nos habla de lo profundo de la colaboración y de lo hermoso que es la vida. A veces nosotros y digo lo fugaz en cuanto al tiempo, a veces nosotros creemos que como especie somos la más chipocluda, ¿no? Sin embargo, la naturaleza tiene muchas lecciones de humildad que enseñarnos. El tiempo es muy relativo. nos podemos preocupar a veces por dos semanas, tres semanas, cinco semanas, dos meses. Sí, por supuesto. Sin embargo, si podemos trabajar en conjunto, si unimos los lazos de amistad que hay entre cada uno de nosotros, si aprendemos a colaborar en vez de pelear, si evitamos también que nos dividan y si construimos entonces un esquema a través del cual podamos crecer juntos, entonces no solamente desarrollaremos lazos de amistad profundo, sino también una sociedad más fuerte, tal como ocurrió en el caso de este tocón de Haya allá en Alemania. ¿Sale? Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por seguir la transmisión y nos veremos en otro episodio de El Jardín del Alma. Soy Oton Osorio y soy parte de la Red Humana de Management Natural. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima transmisión. Ahí está la toma panorámica. Nos vemos. Cuídense. Bye.